La canción napolitana La canción napolitana La canción que llega a ti Pensé un poco cuando sientas la emoción de su cantar Que ella interpreta mi sentir Y es tu lumbida canzoneta Que hablará de mí Llegará hasta tu ventana la canción napolitana Y en la noche silenciosa te hablará de amor La canción donde se hiciera todo el alma de una tierra Encendida y luminosa que jamás lloró Al sonar la canzoneta en la inmensa noche quieta Toda Nápoli despierta para oír su voz Es ternura y esperanza Todo el juego de la danza Y el perfume de una flor Su canción de amor La canzoneta La canzoneta La canzoneta La canzoneta La canzoneta La canzoneta